El perro del peregrino de Liliana Bodoc, quinto capítulo, la casa familiar. Estamos en Nazaret y vamos camino a la casa donde vive una mujer que se parece a mi padre. Ella llora cuando llegamos y cuando nos marchamos me pide que lo cuide. Es su madre, lo sé porque tuve una y entiendo ese olor. Esta vez Salsifi viene con nosotros. Mi padre no sabe su nombre, tal vez por eso lo llama abs, con un sonido. Como siempre, la mujer sale a recibirnos, abraza a mi padre y él le besa la frente. Casi enseguida camina hasta un sitio pegado a la casa, un sitio donde hay mucha madera. Me gusta ese lugar porque encuentro pedazos de madera blanda, buena para morder. Santiago trabajaba en la carpintería situada junto a la casa. Y aunque sabía que su hermano mayor había llegado, no salió a darle la bienvenida. Tampoco levantó los ojos del trabajo cuando el galileo se le acercó y lo tomó por el hombro. Deja eso por un momento y ven a conversar conmigo, dijo el recién llegado. Santiago gruñó una excusa. Hace una mesa que le encargaron con urgencia. Intervino la madre de ambos, procurando disimular la dureza de la situación. El galileo decidió no insistir, pero cuando estaba por salir del lugar, Santiago alzó la voz. ¿No te conforma la multitud que se reúne a escucharte? ¿Pretendes que también lo hagamos nosotros? La mujer se llevó las manos al corazón y como siempre lo hacía, salió en defensa de su hijo mayor, el que siempre estaba lejos, el que había nacido el día de la estrella. Esa conducta solo alimentaba el enojo de Santiago. Ahí tienes a tu madre, dijo, y se acercó con violencia al galileo que permanecía inmóvil en su lugar. Dile que harás algo para que deje de llorar por ti. Dile que volverás a hablar de modo que todos podamos entenderte, que dejarás de jactarte en tus discusiones con los sacerdotes y serás igual a cualquiera de nosotros. No he venido hasta aquí a decir mentiras, respondió el galileo. A Santiago su tono de voz no le pareció apacible, sino soberbio. Nos avergüenzas, deja de mentir que puedes curar enfermos y abrir las aguas. Somos una familia honrada y tus mentiras nos ensucian. Un hijo permanecía en completo silencio, el otro increpaba con furia. La madre volvió a hablar. No es cierto lo que Santiago dice, sus ojos estaban anegados. No es eso lo que nosotros pensamos sobre ti. Nada más hacía falta para que Santiago saliera del lugar y se alejara. Cuando está aquí mi padre duerme mucho. Duerme largas horas a la sombra del árbol. Duerme como nunca lo hace, y yo me siento a mirarlo. Pero nunca nos quedamos más de un día porque mi padre tiene mucho por hacer. El galileo se marchó sin ver a su hermano, que no regresaba aún. No habrás de negarme la alegría de pasar contigo estas pascuas, pidió la madre. Iremos todos a Jerusalén a festejar con nuestros parientes. Iré también a Jerusalén y allá nos encontraremos, respondió el hijo. Vela por este hombre. La mujer se dirigió a Amiga de León, porque muchos lo aman, pero pocos lo cuidan. Esta vez dejamos la casa al amanecer. La madre nos dio alimento suficiente para los tres y para la gente que se sumaría en el camino. Mi padre es un gran caminante y yo también. Salsifia, en cambio, se cansa con facilidad. ¿Qué cosa está sucediendo en la ciudad? ¿Por qué los gallos cantan más que nunca? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!